Hola, mi nombre es Sara Medina Ortiz, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Tunja y estoy haciendo mi intercambio en la Universidad Nacional de Catamarca, en la provincia de Catamarca de Argentina. Les quería contar un poco de lo que fue mi experiencia, como tal agradezco mucho a la universidad por permitirme haber logrado este intercambio porque fue gratificante y fue una experiencia maravillosa que me permitió no solo conocer una nueva cultura y una nueva perspectiva de la profesión de Derecho, sino también que me permitió conocer maravillosas personas que llevo en el alma y que se convirtieron como en mi familia. También conocí otros lugares importantes de Argentina, como es Córdoba, Mendoza y Buenos Aires y la verdad recomiendo mucho realizar esta experiencia porque nos permite crecer como personas y como profesionales. Entonces quiero agradecer un poco a mi universidad de origen, a la universidad que me acogió y así mismo a todas las personas que contribuyeron para que mi intercambio se lograra. Y esto es un poco de lo que viví y se los quiero compartir. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!